Y caballeros, niñas y niñas, como yo decía que en la libreta yo tenía escrita tu carta, ¿ok? ¿Te lo crees? ¿Sí? Pues efectivamente, ahí, tenemos tu carta. Es que yo no dije que iba, es que yo, yo no sé, están riendo la verdad. ¿Ok? ¿Te gustó? Sí. No, mira, vamos a hacer una cosa. No tiene nada esta página de acá. Yo quiero que por favor, bueno, vos no vas a hacer nada. El Joker me va a transmitir esa carta y voy a tratar de adivinarla. Vamos a ver qué es lo que me dice. Mirame vos a mí por última vez. ¿Listo? Ahora solo voy a tocar aquí y listo. Yo sé que algo me ha dicho. En este caso voy a poner acá este número. Ahora yo no sé si estrebo las picas de mates o corazones. Mirame otra vez. Ahí está. Yo miro la carta mía. Perfecto. Yo creo que sí. Yo no soy bueno dibujando, pero bueno. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya lo tengo por acá. Ahora, Giovanni, por primera vez, decime qué color era esa carta. ¿Qué color era? El color. ¿Era roja? ¿No era negra? ¿Seguro? Ok, era roja. Pero están los diamantes y están los corazones. Giovanni, ¿qué era? ¿Diamantes o corazones? ¿Era corazones? Está seguro. ¿Seguro? Ok. Tenemos números, tenemos haces y tenemos figuras. ¿Era número, haces o figura? Era número. Tenemos número del 1 al 10. ¿Era alto o era bajo? ¿Era bajo? ¿Seguro? Giovanni, concéntrate bien, por favor, Giovanni. Ok, era bajo entonces. Entonces me decís que es de corazones. Corazones rojos, por supuesto. Porque están los negros también. Y es una carta baja. Del 1 al 10 porque era un número. Por primera vez, ¿qué número era ese? ¿Sí? El 4, el 4. Yo sabía que era el 4. ¿Sí me has dicho 4? ¿Sí, 4? ¿4? No, no quiere. Fuera. No, mentira, mentira, Giovanni, tranquilo. Efectivamente, yo lo que he escrito acá es el 3 de corazones. Giovanni, ¿esta era tu carta? ¿El 3 de corazones? Sí era, sí era. Normalmente me aplauden cuando sucede esto, ¿verdad? Así que no sé de ahí. Gracias, gracias. Pero mira, no solo eso. No solo eso. De que el Joker, gracias a él, pude descubrir cuál es la carta. Pero si yo hago esto, tomo como energía el 3 de corazones y la coloco ahí, es ser imposible que ese Joker desaparezca, ¿verdad? Abre tus manos lentamente, por favor, y dale la vuelta y querés mirar si es el Joker el que está ahí en tus manos. En todo momento siempre ha sido el 3 de corazones. Es la carta de Giovanni. Muchísimo gusto. Muchísimo gusto. Te la llevaste al recuerdo. Te la llevaste al recuerdo. No hay problema. Nuevamente, el aplauso para Giovanni. Miren, la verdad que me lo he pasado bastante chévere, bastante bien acá. Y he traído por acá un juego también clásico del mundo de la magia que es el juego con cuerdas. ¿Alguien de ustedes ha visto magia con cuerdas? ¿Ok? Sí. Yo quiero que presten atención a esto. Todos acá los niños quieren ver este juego. Sí. ¿Ok? ¿Todo el mundo también quiere ver este juego? Sí. O sea, quiero estas energías de vuelta. Perfecto. Tocá esta cuerda para que veas que no tiene nada. ¿Ok? Tocá esta cuerda que no tiene nada. Por ahí tiro esta para que vean que no tiene nada. ¿Ok? No tienen imanes. Yo lo digo así. No tienen absolutamente nada de imanes. Perfecto. Listo. Vamos a hacer una cosa. Préstamela por acá. Listo. La cuerdecita acá. Ahora vamos a hacer una magia y vamos a ocupar la ilusión. Dale. Tíramela aquí. Desde ahí. Dale. Vamos a ver el pulso que tener. Ah. La próxima. Mira. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos la cuerda. Una cuerda pequeña. Me van a ayudar ustedes. Y una cuerda. Mediana. 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 Correcto. ¿Y una? Grande. Y una grande. Una cuerda pequeña, una cuerda mediana y una grande. Y miren lo que vamos a hacer a continuación. Lo único que voy a hacer es tomar las puntas de la cuerda de esta forma. Una por acá. Otra por acá. Y otra por acá. Tres cuerdas de distinto tamaño. Pequeña, mediana y grande. Si yo trueno los dedos. Por favor. Transmítame esa energía. Pongan todos los niños la mano así. Por favor. Todas al frente. Y yo simplemente hago esto. Ahí perfecto. Y miren lo que pasa. Si soplo poco a poco. Las cuerdas se van viendo como que pueden ir poniéndose casi del mismo tamaño. Así. O ya no tenemos pequeña, mediana, grande. Sino que tenemos unas cuerdas del mismo tamaño. Puedo tomar la del medio. De esta forma. Quedarme con dos cuerdas. Pero si a ustedes les gusta una sola cuerda. No tengo problema. O esto. Y ya nos quedamos con una sola cuerda. Normalmente también me aplauden, ¿verdad? Cuando sucede esto. Gracias. Mira. Pero también pasa otra cosa. Pasa otra cosa. Que estas cuerdas son verdaderamente mágicas si ocupas la imaginación. Y lo que vamos a hacer simplemente es soplar por acá. Agarrar el centro de la cuerda. Y con los dedos en forma de tijera. Poco. Poco hacer esto. Y otra vez me viene a tener dos cuerdas. Te quedas. ¿Cómo? ¿Cómo ha pasado? Pero mira. Enfrente tuyo. Mira. Enfrente tuyo. Solo hago esto. Listo. Tenemos nuevamente una sola cuerda. Pero mira. Gracias. Gracias. Pero miren esto. Vamos a hacer lo siguiente. Con las puntas de la cuerda. Yo puedo venir acá de esta forma. ¿Ok? Así. Así. Y si yo me concentro bien. Trueno los dedos. Y al hacer esto. Lo que pasa es que puedo sacar las puntas de la cuerda. Lo cual me queda con una cuerda sin fin. De esta forma. Pero una cuerda así sin fin. Es muy aburrida. Entonces yo lo que hago básicamente es venir nuevamente a poner las puntas de la cuerda de esta forma. Soplar. Y al hacer esto. Tronar los dedos. Poco a poco. Vemos como las cuerdas se van uniendo. Se van fusionando. Y tenemos normalmente una cuerda aquí bastante sólida. Bastante fuerte. ¿Te está gustando? ¿Le está gustando? Sí. Va a ser el caso que sí. Pero no solo eso. No solo eso. Que si yo hago esto. Le puedo quitar también las puntas de la cuerda. Con la boca. Y me queda una cuerda sin fin. Pero como ya les digo una cuerda sin fin es muy aburrida. Entonces lo único que voy a hacer es calcular el centro de la cuerda por acá. Ahí de esta manera. Soplar para que no se caigan. Listo. Y ahora solo poco a poco en frente de todos ustedes. Ahí pa 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 pa. Listo. Tenemos ya una sola cuerda. Es muy divertido estar haciendo. Y lo puedo hacer toda la tarde. ¿Ok? Así que podemos hacer. Sí. Lo que era toda la tarde. Lo otro que podemos hacer es muy sencillo. Nuevamente. Ocupar la imaginación. Poner tus dedos en forma de tijera. Por favor. Y en lo alto. Levantar la mano con tus dedos en forma de tijera. Ahí está. Lo ponemos. ¡Uh! Tené cuidado que tienen filo. Pero mira. Vamos a hacer la siguiente. Estas dos. ¿Cómo te llamas? Susana. Susana. Dos cuerdas aquí delante de todos ustedes. Solo tomo esta. Mira poco a poco ahí. Sopla por favor Susana. Listo. El soplido mágico de Susana hace que la cuerda nuevamente vuelva a estar en un solo pedazo. Como les digo me puedo estar así toda la tarde. Pero miren. Algo bastante curioso que lo que pasa con la malla de las cuerdas. Es que yo puedo hacer esto. Miren. Tengo las dos puntas acá de la cuerda. Yo me las puedo poner por ejemplo acá al bolsillo. Así de esta forma. Y hacer que las puntas de las cuerdas las pongo ahí bien apretaditas y puedan subir. Hago esto poco a poco. Viene la primera. Viene la primera. La segunda por acá. Y al quitar obviamente ya no tengo puntas de cuerda. Sino que tengo ya el centro sólido. Normalmente aplauden. En verdad cuando pasa eso también. Pero también otra cosa. No saben. Ustedes no sé si saben. Están enterados de que nosotros tenemos energía. Nosotros podemos obviamente transmitir esa energía. Pero ¿qué pasa si tenemos una cuerda de estas cualquiera? La frotamos con nuestra camisa de esta forma o nuestro cuerpo. Y soplamos de esta manera. Poco a poco vamos a ver cómo esta cuerda obviamente se queda nuevamente en un solo pedazo. De esta manera. Claro, las puntas no desaparecen. Porque las puntas las tenemos por acá. ¿Ok? No desaparecen. Pero mira. Como te digo. Una cuerda así sin puntas. Nada por el estilo. Es muy aburrido. Así que nuevamente venimos a ponerle un soplá por favor. Ahí está. El soplido mágico. ¿Cómo te llamas? ¿Perdón? ¿Rubén? ¿Rubén? Nuevamente Rubén. Mira. Poco a poco quitamos nuevamente las puntas. Pero venimos a ponerlas acá. Hoy sí. Sopla nuevamente. Ahí está. Soplamos también. Soplen todos por acá. ¡Eso! Ahí está. Y el soplido mágico de ustedes hace que la cuerda hoy sí esté nuevamente acá en un solo pedazo. Gracias. Gracias ahí por la que están aplaudiendo. Muchas gracias. Pero miren. Para el gran final. La cuerda de verdad rota y recompuesta. Miren. Para el gran final. Lo único que voy a hacer es esto. Básicamente es soplar. Romper acá. Cortar. Y la voy a restaurar por completo. Y la voy a tirar al aire. Y ustedes la van a poder agarrar. No me voy a quedar con nada en las manos. Miren esto. Atención. ¿Cuántos segundos me dan para poder reparar la cuerda? ¿Cuántos? Sí. ¿Cuántos? Cinco. Cinco. Uno. En tres. En tres segundos. En tres segundos. Ustedes me van a ayudar a contar tres segundos. ¿Ok? Así que. Nomás me dé la vuelta y empiece el conteo. Pero no cuente uno, dos, tres. Sino que tómese su tiempo. ¿Ok? Para poder hacerlo. ¿Ok? Tenemos las dos cuerdas. Nomás me dé la vuelta. Cuente. Voy. Uno. Dos. Tres. Y la cuerda está en un solo pedazo. ¿Qué pasó? ¿Por qué me miran raro? ¿Por qué? Porque está amarrada. No te gustan las cuerdas amarradas. ¿Cómo te llamas? Diego. Estén en tu mano y agarrada de punta, por favor. Diego, concéntrate bien. Sopla, por favor, y la cuerda se va a restaurar. Sopla. Sopla otra vez. Ah, no, es que hay que quédate. No, no, es que yo te ahorro todo esto. Sopla. Un poquito más. Otra vez. Sopla. Y la cuerda efectivamente está en un solo pedazo. Y los aplausos. Gracias, gracias. Pero bueno, esto como les digo, ha sido la magia de las cuerdas. Muy interesante. Como que después de estar acá, se puede nuevamente poner en un solo pedazo. Pero no solo esto, que tenemos los pedazos acá de la cuerda. Que obviamente los podemos poner en todo momento. Solo los fusionamos así, de esta manera que se ve aquí, 360. Los fusionamos de esta forma. Y venimos obviamente a hacer esto. Y si todo sale bien, lo pegamos así con energía. Así todo está bien. Al tronar los dedos, poco a poco la cuerda, sí la tenemos en un solo pedazo. Pero recuerden que al principio teníamos una cuerda de tres tamaños, ¿verdad? Una pequeña, una mediana y una grande. Sí, entonces todo esto como les digo, va a ser bastante ilusión. Porque al soplar, obviamente puedo tener dos cuerdas. Tres cuerdas con esta. Pero, lo normal y lo de siempre, aunque ustedes no lo crean. Siempre yo he tenido una cuerda pequeña, una cuerda mediana y una cuerda grande. Y así finalizo este truco. Gracias, gracias. Para ir concluyendo ya con el efecto, vamos a hacer una cosa bastante asombrosa. Que seguro a todos los niños y también a los adultos les va a gustar. Así que vamos rápidamente con este efecto de magia. Que básicamente lo he traído por acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Por acá. Miren. He traído, bueno, ahorita voy a sacar una. Una por acá. A ver, a ver. ¿Cómo te llamas vos? La de pañuelos rojos, la que tiene las dos orejas. ¿Cómo? Yulisa, vení para acá, Yulisa. Me vas a ayudar con esto. Al aplauso para Yulisa, por favor. Gracias. Si quieres puedes sentarse para que vean menos si estén cómodos. Ahí está. No, parada, parada. ¿Cuántos años tenés? Catorce. Bien. Servilleta. ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente. Te la voy a dar así, de esta forma. Tenerla por ahí. Por supuesto, yo también he traído mi servilleta. Que, bueno. Y también he traído, no sé si... Ah, perdón. Por acá. Creo que la varita mágica la tiene él. Pero vos tranquilo. Vos ahí está. Te está a gusto. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Por acá. Voy a tener por acá la servilleta. Pero yo voy a tener dos porque...